Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Quiero felicitar por los temas de interés nacional que están tocando especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Bienvenidos, amigos. Son exactamente siete y media y estamos empezando sanamente su programa en temas de psicología. Hoy es un día especial porque estamos inaugurando la primera sesión de sanamente. Vamos a tener de repente una estructuración en el horario para que sean siete y media el horario donde podemos estar conectados. ¿Qué sanamente? Sanamente es un formato nuevo, diferente, que estamos innovando en este espacio de la Casa de la Constitución, donde vamos a tratar temas de psicología, temas vinculados con el bienestar, con la salud mental y la salud psicológica. Nosotros, bueno, personalmente soy psicólogo y quiero colaborar y poder aportar un poco a la sociedad y a los jóvenes la importancia que tiene la prevención y la promoción de la salud mental y de la psicología. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para todos en general, un tema que según la OMS reporta que al 2025 va a ser una enfermedad en el primer lugar a nivel mundial, que es la depresión. Vamos a ver un video reportaje para más o menos saber qué es la depresión. Adelante. La idea de que la depresión, propiamente dicha, ya es un trastorno que ha tomado de alguna manera la vida de nuestros hijos o de la persona que sufre este trastorno, le impide desarrollarse con normalidad en sus actividades cotidianas. Esto implica una variación en los neurotransmisores cerebrales, sea porque primariamente esto le ocurre en su cerebro con una falla, digamos, neurofisiológica, o sea porque hay condicionantes externos que han llevado progresivamente a que este desequilibrio entre estos elementos y sustancias de su cerebro se encuentren de esa manera. O sea, la depresión cuando ya se instala y no se le hace un seguimiento adecuado, no se le diagnostica y por lo tanto no se le trata como corresponde, pues a donde termina finalmente son primero en ideaciones, en pensamientos suicidas y en la posibilidad de un suicidio. ¿Qué síntomas son los primeros que podemos encontrar en nuestro hijo? Vemos que nuestro hijo está triste, hay como una melancolía, le preguntamos cómo te sientes, si logramos hacer este enganche, él nos va a decir que está con una sensación de melancolía inexplicable. Hay algo que le aborda desde el centro de su corazón, de su pecho, que lo envuelve con una ansiedad que no puede explicar. Obviamente esto trae consigo una pérdida de interés en casi todas las actividades, incluyendo obviamente la primera en esta época, es la época escolar, y obviamente veremos que hay baja en el rendimiento escolar. Ricardo, te escucho hablar de esta sensación de no tengo ganas de hacer nada y me quedo en mi cuarto y quiero estar echado, quiero de repente solo ver televisión, y uno puede confundir en verdad como padre de familia, pensar que bueno, que flojo mi hijo, que le está pasando, y de repente es un signo de alarma de pensar que podría estar deprimido. ¿Y qué requieren? Requieren un soporte, no solamente psicoterapéutico que es indispensable, sino que además demandan la atención médica, porque esto ya es un trastorno médico. La depresión es una enfermedad que si no se trata oportunamente y más bien no se toma medidas correctivas, puede fácilmente terminar en un intento de suicidio, si no en un suicidio y muchas veces tristemente en la muerte. Bien amigos, hemos visto este pequeño audio donde hemos podido un poco ilustrarnos sobre qué es la depresión, y hemos podido escuchar cómo los síntomas de la depresión, cómo la tristeza patológica, cómo la anedonia, cómo el estado de fatiga o cansancio permanente es un síntoma de la depresión. Tanto cuando pasan ya más de dos semanas, bueno, según los criterios del DSM-5 ahora, nos indican que hay síntomas pues permanentes. Nosotros tenemos ya un invitado para poder conversar más sobre el tema. Estamos con Yuliano Milla, que es psicólogo. Bienvenido, Yuliano. Buenas noches. De cierta forma, como le has dicho, la depresión es un trastorno del estado del ánimo que va a tener ciertas génesis, tanto exógenas como endógenas. De pronto se ha comenzado a hablar de que es un trastorno a nivel de neurotransmisores, la serotonina de repente baja y comienzan a haber cambios repentinos en el sistema nervioso. Pero también hay causas por factores exógenos como la muerte de un familiar, de repente una mala nota o si no, la pérdida de tu cónyuge o una situación desfavorable. Exactamente. Nosotros conocemos, bueno, por los criterios del manual de desórdenes mentales, el DSM-5 ahora, cómo los síntomas pueden darse en la persona, digamos, que está normalmente, hace su vida normal, pero pasa una situación como tú mencionas, ¿no? De repente un duelo, fallecimiento de un ser querido o un divorcio y esto puede tornarse, o el rompimiento de una pareja, y esto puede tornarse en una situación que no se sobrelleve y que la persona, pues, tenga ya, digamos, que pase el tiempo, porque hay un, digamos, todos podemos tener una reacción ante un suceso triste, pues, pero cuando se excede el tiempo, por ejemplo, nos habla, pues, que no tiene deseos de ir a trabajar o deja de gustarle, pues, actividades que antes la realizaba, como la neonia, ya nos habla de criterios o síntomas de depresión. Claro, por ejemplo, de pronto una persona comienza a dejar de sentir ganas de hacer por algo que le gustaba antes, como de repente antes podía salir a correr, antes podía hacer ejercicios, o veía a sus amigos, entonces esa persona se le retrae de cierta manera y ya no siente ganas de hacer eso, ¿no? O de repente fatiga, irritabilidad, falta de concentración, o ideas suicidas, ¿no? Autodestructivas, de pronto hay personas que se cortan, ¿no? Y también algo que hay que recalcar es que la depresión viene acompañada de otras series de trastornos, como el Alzheimer, como el Parkinson, son trastornos degenerativos que van a acompañar a la enfermedad, ¿no? Y también tiene que ver toda una intervención dentro de estas clasísticas, ¿no? Así es. Entonces, para ponerlo, digamos, en palabras sencillas y poder decirlo, y que todas las personas nos puedan entender, la depresión es una enfermedad. Es un conjunto de síntomas que incluyen, pues, como decíamos, la tristeza patológica, la anedonia, la fatiga permanente. Y, digamos, esos son los tres síntomas básicos. Pero también pueden sumarse otros síntomas secundarios, ¿no? Como el insomnio, como el abatimiento, irritabilidad, ¿no? Pensamientos negativos, pueden haber alteraciones, digamos, o dolores permanentes, como en el caso de fibromialgia. Pueden darse estos síntomas secundarios. Pero cuando hay un síndrome depresivo, esto ya, pues, conlleva mucho más tiempo, ¿no? Coméntanos un poco, diciendo. Por ejemplo, si el paciente, ¿no? O la persona, de pronto, nos dice, ¿no? Que siente ciertas variables, como lo has mencionado, la pérdida de sueño, o de repente muchas ganas de comer, o pocas ganas de comer, ¿no? El sobrepeso, ¿no? O la pérdida de peso. Y se combina con ciertos signos que vamos viendo, ¿no? Los terapeutas, o los psicólogos, estudiantes, de pronto ven en las personas que ya no sienten esa motivación que sentían antes, ¿no? Entonces, van a haber ciertas características en ellos que se pueden observar, van a haber conductas observables, y también van a haber, de pronto, una serie de síntomas que el psicólogo o el terapeuta que está interviniendo va a poder configurar, ¿no? El síndrome que ya sería un inicio de esto que es la depresión, ¿no? Así es. Y cuando hablamos de depresión, también, digamos, están incluidos los factores genéticos. Sabemos que es una enfermedad, pues, causada por la disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor que involucra, pues, el estado de ánimo, ¿no? Porque la depresión, para que nuestros amigos puedan también conocer, es un trastorno del estado de ánimo. Bueno, y así está en el CIE-10. Es un trastorno del estado de ánimo que incluye muchos síntomas y muchos síndromes, síndromes, digamos, el conjunto de síntomas forman un síndrome. Bueno, cuando hablamos de depresión, pueden darse dentro de un contexto de otras enfermedades. Por ejemplo, en un trastorno bipolar o dentro de un episodio, digamos, trastorno ansioso-depresivo, un trastorno mixto. Digamos, comentanos un poco dónde podemos identificar la depresión en otros trastornos, ¿no? O un trastorno comórbido o asociado, digamos. Por ejemplo, como habías mencionado antes, en el trastorno bipolar, ¿no? Que antes se conocía como maníaco depresivo. Hubo un caso, ¿no? De una chica que, de repente, la habían diagnosticado, algunos psiquiatras, con ese trastorno. Y lo que ocurría en ella es que no había esa comunicación en la familia, ¿no? Su familia probablemente había sido iatrogénica para ella, ¿no? Que había pasado que la familia era muy evangélica, pero se iban a extremos, ¿no? De repente. Entonces, de alguna forma esto le afectó a ella. ¿Por qué? Porque le prohibían hacer cosas, ¿no? Como salir con sus amigos. Y habían ciertos prejuicios también en la familia, ¿no? Entonces, de cierta manera, a la chica la restringieron, ¿no? La chica entró a un estado depresivo, ¿no? O habían síntomas depresivos en ella que manifestaba. Entonces, ¿cómo veíamos que la enfermedad, de pronto, estaba asociada a estos cambios, niveles que había en torno a la familia, ¿no? Entonces, de pronto, lo del trastorno bipolar era algo que ya le acontecía, pero el trastorno depresivo, de cierta forma, iba entrando poco a poco por un tema ya exógeno que era la familia. Entonces, ¿cómo podemos ver que la familia cumple un papel importante, no? Cumple un rol fundamental en la vida de los pacientes y sobre todo cuando nosotros hablamos de los factores estresantes, como hablábamos, ¿no? Estos cumplen un rol fundamental en el desarrollo de una depresión. Pero, ¿cómo el estrés o la ansiedad pueden sumarse? Bueno, hay estudios que lo comprean que cuando una persona, digamos, tiene depresión, se suman otros trastornos como ansioso o un trastorno, digamos, de estado de ánimo. Por ejemplo, ¿hay ciertos test que se apoyan para diagnosticar la depresión junto con la ansiedad como el cuestionario de ansiedad, depresión, ¿no? Para niños. O, por ejemplo... LIDARE, ¿no? Claro, LIDARE, LIDARE. Entonces, esos test de pronto nos dan unos indicadores, ¿no? Porque siempre en la depresión vamos a encontrar ciertos variables de ansiedad, como, por ejemplo, la preocupación excesiva por un tema, de repente ideas recurrentes sobre algo, ideas irracionales sobre un tema familiar, un tema a nivel de cónyuge, un tema filial. Entonces, esos temas de pronto van a comenzar a la persona a congestionarla, ¿no? Y ella va a sumarle lo que es la ansiedad a ese trastorno del estado de ánimo, ¿no? Así es. Entonces, digamos que pueden ser parte de un trastorno bipolar, la depresión, pero se suman en otros trastornos, por ejemplo, como comentabas, el trastorno ansioso depresivo o un trastorno depresivo recurrente, ¿no? Los trastornos depresivos pueden ser leves, digamos, en sus niveles, leves, moderados o severos, ¿no? Entonces, según estos niveles, pues también tienen, digamos, cuando llega un trastorno moderado, presentan en algunos casos síntomas de intentos suicidios o parasuicidios, ¿no? Que son, ya pues, nos dan un signo de alerta cuando puede ocasionar algo mayor, ¿no? Puede suceder un intento de suicidio. Otro momento es poder saber cómo reconocer, porque los familiares son los primeros que pueden tener un signo de detención, ¿no? Cuando sucede esto. Pero lo vamos a ver, después de una pausa comercial, nos vamos a un primer corte y vamos a venir con la intervención, cómo es el tratamiento en la depresión. Ya venimos. Gracias. Tito Borea, tengo que ser un maestro, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional y como que lo viene haciendo, ya lo hemos dicho acá, vamos a venir a Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese parámetro con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos. Todos los jueves, de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joelo Dargúsquiza, pertenezco a la Organización Ciudadanas y Ciudadanos, un saludo para Casa de la Constitución Televisión, reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia, esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del Partido Político Top por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Tito Borea es un maestro, un maestro al que reconocemos, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos, hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional y como que lo viene a Cintia, lo que vimos acá, o estaba en Iquitos, vamos a venir a Iquipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades, es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos. Todos los jueves, de 8 a 9, la opinión de las y los jóvenes. Muy bien amigos, continuamos con Sanamente, estamos en el segundo bloque del programa, y vamos, como estamos hablando hoy día, el tema central es la depresión, y lo que hemos dicho, es que la depresión es una enfermedad que el 30% de la población limeña padece, según un reporte del Instituto Nacional de Salud Mental, del 2014. Entonces, es una situación, o es una enfermedad, y es una situación de salud pública. en esta situación, el Ministerio de Salud, y otras instituciones de seguro social, como de salud, han tomado ciertas medidas, hay un lineamiento en lo que es salud pública, pero aún no hay una intervención, tanto con los fármacos, con los antidepresivos, que se entregan a los pacientes. Entonces, sí consideramos de aquí, una invocación a todas las, bueno, al Ministerio principalmente de Salud, y a los congresistas, a quienes ven el tema de la Comisión de Salud, para hacer una incidencia en esto, y poder tener una ley de salud mental, que sea pues integral. Lo que conocemos es que existe una ley de salud mental, pero no se aplica en la actualidad, hay un presupuesto dentro del Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Salud, existe un área de salud mental, pero todavía queda mucho por hacer, y está en nosotros poder tomar conciencia, y exigir que realmente los políticos, y las personas responsables, tomen cartas en el asunto, y se incluye el tema de salud en la agenda nacional. Nosotros vamos a continuar con el tema de depresión, vamos a hablar en este bloque sobre, cómo realizar una intervención, cómo se realiza el tratamiento, de una persona que ya tiene depresión, que ha sido diagnosticada con depresión, y vamos a continuar. Entonces, Juliano, cuando una persona ha sido diagnosticada con depresión, pues, pasan seis meses, ¿cómo es el tratamiento que necesita una persona? Sabemos que es de dos formas, ¿no? El tratamiento farmacológico, el psicoterapéutico, pero, un poco ilústranos, ¿cuál es el sí? Claro, el papel del diagnóstico es muy importante para, más o menos, dirigir nuestra terapia farmacológica, o una terapia más a nivel de psicoterapia, ¿no? Entonces, la farmacológica va a estar más ligada al tema de los antidepresivos, ¿no? Como ciertos medicamentos que nos van a ayudar a nivelar estos desequilibrios a niveles de neurotransmisores, ¿no? El litio, por ejemplo, podría ser una alternativa, ¿no? Para lo que es la depresión, ¿no? El NSG, ¿no? Digamos, en casos más cuando hay manía, de repente, ¿no? Claro, cuando hay manía. Más un poco orientado, sabemos que, bueno, los antidepresivos de última generación, digamos, los básicos con la sertralina empezaron un poco, y actualmente, bueno, se comercializan, la floxetina también es un antidepresivo que se están, pues, entregando a todos los pacientes, pero existen otros medicamentos también que, digamos, cumplen esta función. Coméntanos, por favor. Otro tipo de prevención también de la depresión podría ser las terapias alternativas, ¿no? Como el deporte, de repente hacer yoga, ¿no? Hablando de los medicamentos, se me sale en el NSG, ¿no? Algunos otros de tipo de intervención sería también la psicoterapia, la logoterapia, ¿no? Que es sobre todo la logoterapia no específica, que está más dirigida a este tipo de trastornos, ¿no? La de la logoterapia no específica, la psicoterapia humanista, o la cognitiva conductual para atacar la cognición de la persona, muchos estudios, ¿no? La cognición de la persona para poder hacerle cambiar esos pensamientos, llámese suicidas, pensamientos irracionales, sobre ciertas temáticas, ¿no? Que aborda este problema. Exacto. Entonces tenemos dos formas de intervención, dos formas de tratamiento. Uno, el farmacológico, donde intervienen, pues, los antidepresivos, y que, bueno, lo trata el médico psiquiatra, ¿no? Pero el otro es la intervención psicoterapéutica, donde incluyen, pues, la intervención del psicólogo o del psicoterapeuta. Esto pueden tener periodos de, digamos, 12 sesiones, 20 sesiones, si hablamos de un enfoque cognitivo-conductual, pero si son otros enfoques como el psicoanálisis, de repente pueden, pues, tener mucho más tiempo, ¿no? Otros enfoques como el... Más médicos, ¿no? Como la terapia electroconvulsiva para personas con una depresión más aguda. Cuando no, digamos, hay un resultado... Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿no? Exacto. El sistema nervioso es fundamental. Entonces, es un tratamiento, pero existen otras formas también como, digamos, como terapias alternativas, que tú comentabas, la meditación. La meditación. ¿No? Ayuda mucho. El deporte. El deporte, poder hacer, de repente, alguna actividad, este, baile o ejercicio. O cuando hablábamos también de las necesidades de pertenencia, ¿no? Una forma, creo que, inteligente de abordar la depresión con la prevención, ¿no? Así es. ¿Cómo que me parece la prevención yendo al origen y evitando que la persona se involucre con ese tipo de trastornos, ¿no? Entonces, involucrarse en diversas actividades recreativas o hacer que la persona, de alguna forma, se empodere de sí misma y no caiga en ese tipo de problemas, ¿no? Sobre todo en esos últimos tiempos que la sociedad está un poco más compulsiva, que está un poco más agitada, ¿no? Justamente, bueno, en ese punto, los jóvenes, porque es un programa, digamos, que el canal de la Casa de la Constitución está enfocado en la juventud, y bueno, los jóvenes, actualmente, tienen muchos diagnósticos de depresión con otros trastornos obsesivos compulsivos u otros, digamos, digamos, de ansiedad, puede ser, pero, no, no quieren, digamos, darse cuenta, digamos, que le quieren ir a un psicólogo, ¿no? O sea, no, digamos, aún todavía permanece este estigma de no voy al psicólogo porque no estoy mal en la cabeza o yo estoy bien, ¿no? Pero, digamos, tenemos que entender que esto, si no se tiende, pues, por especialistas, no funciona o no hay una mejora. Y siempre tiene que haber una iniciativa de la persona al cambio, ¿no? Porque qué mejor que empezar la terapia por ti mismo, ¿no? Y yo he dicho siempre, o sea, como uno se da cuenta que algo ha pasado, cuando me analizo cómo era antes y cómo estoy ahora, si noto, ¿no? Un desfase o algo. El cambio va a ser muy marcado cuando ya una persona está con este tipo de trastornos. De hecho, los cambios se ven hasta en la forma de vestirse, ¿no? De pronto, la gente deja de bañarse, no sé, afeita, tal vez no se corta el cabello o de repente... Así es. La forma de vestirse también o también podríamos hablar de... El lenguaje, digamos, ¿no? También... Exactamente, el lenguaje, la falta de motivación, ¿no? Hace ciertas cosas, ¿no? Va acompañado ahora último, se ha visto por psiquiatras, ¿no? Que las tres variables que más se diagnostican son la depresión, el narcisismo y la fobia social, ¿no? Así es. Y esto, digamos, como tú comentabas, tiene mucho que ver en el contexto que vivimos actualmente, donde todo es información, todo está, digamos, actualmente, mucho estrés, la gente corre en el trabajo, el tráfico, la inseguridad ciudadana, digamos, es un contexto que favorece la depresión, Exacto, porque sobre todo estamos en una sociedad que está un poco agitada, ¿no? debido a las nuevas políticas que aparecen, debido a esta guerra de información que está habiendo en los últimos, que ha habido a partir de la aparición de la tecnología, también los conflictos internos que tiene el país, ¿no? Entonces, aunque no aparezca, de cierta forma, estos problemas influyen en las personas. El contexto social o los factores socioeconómicos influyen en la persona. Exacto, ¿no? De hecho, que hay ciertas políticas que no favorecen al desarrollo integral de la persona, ¿no? Entonces, la persona de pronto tiende a sentirse desvalorada, ¿no? Porque al tener una vida agitada, de hecho, que la persona no se desarrolla en otros ámbitos, no tiene la oportunidad de desarrollarse, Exacto, y esto mucho influye en la comunicación, cómo nos comunicamos con los demás. Y por eso tenemos un video para poder ilustrarnos y ya finalizando el programa porque se nos quedó la media hora muy corta, pero quiero, digamos, como conclusión qué podemos decirles a todos los pacientes o a las personas que de repente se están sintiendo desde algunos meses muy tristes o con un desgano tremendo, ahora en invierno, digamos, aumentan, pues, también los indicadores de depresión, el clima o las situaciones sobre todo en fines de año, que se ven más la tos de suicidio. O en navidad, fechas especiales cuando no tenemos a un ser querido y nos envuelve la melancolía. Entonces, puede ser. ¿Qué mensaje les darías a todos los jóvenes que nos están viendo? Yo creo que comenzamos por confiar en nosotros mismos y confiar también en un terapeuta. De hecho, que el psicólogo no se ha valorado mucho en los últimos años, no hay mucha información sobre este tipo de terapias que hay, pero confiar tanto en nosotros como en otra persona es el inicio, y reconocer que tenemos el problema, porque a veces la depresión de pronto no se reconoce en uno mismo, pero creo que el primer paso para poder hacer el cambio en nosotros mismos es reconocer el problema que tenemos, y no sentirnos mal por eso, porque todo tiene solución, la mente siempre no tiene fronteras y se puede estimular de alguna forma para poder llegar a una vida saludable, y tener una buena calidad de vida. Y sobre todo decirles que crean en sí mismos, que tengan confianza en sí mismos, muchas veces los peruanos establecemos de una autoestima saludable, tenemos aún este estigma de ver al extranjero como alguien superior, pero con el tiempo estamos mejorando, hay un concepto de identidad que está siendo asumido, que se va a hacer el cambio, estamos haciendo un cambio, este programa es una iniciativa de cambio, y bueno, espero que sea un pequeño aporte, para todos los jóvenes y la sociedad del Perú, vamos a ver este video que nos enseña cómo poder comunicarnos mejor cuando tenemos problemas en situaciones de comunicación con algunas personas, vamos a verlo, y nos despedimos, hasta el próximo programa. Gracias. que te ayuden a tener este mundo más cerca. Todos nos hemos enfrentado a algún encuentro tenso, conversaciones que acaban en gritos, recriminaciones o lloros. ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones difíciles? Tranquilos, vamos a verlo. Imagina que estás cruzando la calle y andas distraído, pensando en cualquier cosa, pasa un coche rozándote y tú, sin saber ni cómo, te echas justo a tiempo hacia atrás, evitas el coche y salvas la vida. Puedes agradecérselo a tu cerebro emocional, que te ha visto distraído y ha tomado las riendas de tus decisiones en ese momento. Eso también nos pasa en situaciones en las que el cerebro cree que estás en peligro, como cuando te invade una emoción intensa cuando discutes con alguien. Daniel Goleman lo llama el secuestro emocional, porque en ese momento el cerebro programado para sobrevivir te alerta a voz en grito. Huye o ataca, te dice, como si tuvieses un coche o un león delante. Y toma esa decisión por ti. Es un mecanismo útil cuando hay algo grave, pero suele llevarnos al desastre cuando se trata de una discusión que acaba mal. El psicólogo Albert Einstein lleva muchas décadas estudiando qué estrategias son más útiles para calmar a las personas en situaciones difíciles de secuestro emocional. Y aconseja que hagamos esto. Uno, mantén la calma, siguen modo conversación. Ya sabes que dicen eso de donde uno no quiere, dos no discuten. Y es que los humanos nos contagiamos las emociones. Si te contagias de la ira o la desesperación de la otra persona, solo agrandas esa emoción hasta que se vuelve incontrolable. Piensa en ello como un videojuego. ¿Quieres estar en modo batalla destruyendo edificios y quemando la ciudad? ¿O prefieres seguir en modo conversación buscando un acuerdo? Para seguir en este modo conversación, mantente lo más tranquilo posible. Así podrás pensar en vez de reaccionar emocionalmente. Siguiente paso, dos. Trata a la persona descontrolada como si fuese un niño grande. Ignora el drama y la histeria. Si tuvieras un niño desbocado delante de ti, no intentarías ser racional porque el cerebro del niño está en pleno secuestro emocional. Tampoco te enfadarías. Esperarías a que baje el sufle emocional. Y esto funciona igual con un adulto. Trata a la persona como si fuese un niño grande. El doctor Bernstein dice que si en ese momento te sientes como un maestro de infantil, probablemente lo estás haciendo bien. ¿Y ahora qué hago? Bueno, el siguiente paso, el tercero, es ralentizar la conversación. Por favor, habla más despacio. Eso es lo que le dices a la otra persona y es una estrategia que utilizan muchos profesionales que se enfrentan a situaciones de tensión. ¿Qué no debes hacer? Bueno, no digas eso de deja de gritar, aunque sea lo primero que te salga. Las personas enfadadas no quieren que les digan lo que tienen que hacer. Así que utiliza más bien estas palabras. Por favor, habla más despacio. Quiero ayudar. Esto funciona porque rompe el bucle en el que está metido la persona descontrolada. Así que ahora, el otro ha dejado de gritar. Sigue enfadado, pero al menos ya podéis empezar a comunicaros más racionalmente. ¿Cuál es el siguiente paso? El cuarto paso es hablar con su cerebro racional y hacerle preguntas. Pregúntale ¿qué quieres que haga? Tendrá que pensar en una respuesta lógica y eso seguirá calmando su cerebro. No te justifiques ni intentes explicar nada. solo haz preguntas para que la persona pueda expresar lo que siente. Y si te dice soy Jesús y me están intentando crucificar, no le digas que no eres Jesús. No, dile debes sentir mucho miedo y la persona contestará sí y así se podrá calmar porque la estás escuchando, no la estás retando ni juzgando. Si has logrado llegar hasta aquí y salvar la situación, enhorabuena. Recuerda dejar que la persona alterada tenga la última palabra en esta conversación porque todavía está sensible y lo necesita. No es magia, es inteligencia emocional. Bien amigos, estamos entonces ya finalizando sanamente y tenemos un invitado especial para este primer programa que es Secretario Nacional de la Juventud que está hoy día acompañándonos de Nega Larreta para hablar un poco de la situación de las juventudes tanto a nivel nacional la situación de las juventudes en el Perú y bueno, vamos a hablar también de otros temas como la Ley de Juventud que se lanzó el último 12 de agosto y también del evento próximo del V Congreso Nacional de Juventudes que este año se realizará en Ancash. Entonces, tenemos mucho de qué hablar. Bienvenido ante todo. Hola, ¿qué tal? BN. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, estamos, digamos, estrenando el programa hoy día. Es un primer programa que estuvimos en mayo lanzando con Rosemary Malpartido también y parte de la Junta del Consejo y bueno, hoy día un poco comentar la situación de los jóvenes en el Perú, algunos indicadores que esto pueda en el tema de salud, de empleo, ¿no? que son los que siempre queremos escuchar que ha mejorado. Coméntanos. Sí, bueno, en realidad, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en este programa porque bueno, si para hablar del tema de jóvenes sobre todo a nivel de Lima, ¿no? En realidad la situación de los jóvenes sí ha cambiado bastante, por ejemplo, cuando iniciamos la gestión en el 2011 teníamos una tasa de jóvenes que estudiaban algo pero luego como se llama trabajaban en otras cosas que no eran lo que estudiaron más o menos estaban en un 30%, ¿no? Ahora se ha reducido eso tuvo un incremento pero la última información que nos ha alcanzado el INEI se ha reducido en algo porque obviamente ha habido unas estrategias que se han dado ahora por ejemplo hace una página que se llama Ponte en Carrera donde tratan de ayudar a la joven en la orientación vocacional, ¿no? En el tema básicamente del empleo por ejemplo aún sigue habiendo problemas de la informalidad y su empleo, ¿no? Los jóvenes lastimosamente en el Perú consiguen empleo pero no un empleo con derechos, ¿no? No un empleo decente se puede decir. Digamos, son pocos los jóvenes que trabajan en lo que han estudiado, ¿no? Sí, eso se da mucho en las regiones por ejemplo en las zonas de las provincias en las regiones yo he hablado con muchos jóvenes y muchos ellos trabajan por ejemplo sin de repente aguinaldo o sin de repente el tema de las 8 horas no se les respeta o tampoco hay seguridad o el tema por ejemplo de seguro médico entonces esas cosas aún se mantienen y en el Perú vocilan el 70% de los jóvenes ¿no? El tema de la informalidad Y es importante la situación de los ninis sabemos que hay un 16% de jóvenes que no estudian y tampoco trabajan una situación de vulnerabilidad total comenta Sí, pero eso es relativo porque a ver nosotros por ejemplo y ese es un tema no usamos mucho el tema ninis porque hay muchos jóvenes por ejemplo que en vez de estudiar o trabajar también están haciendo cosas por ejemplo están como voluntarios o están por ejemplo haciendo trabajos en el hogar o de repente mujeres por ejemplo son amas de casa o de repente también se dedican a temas internos yo creo que hay que sacar una estadística mucho más completa creo que en el INE tienen un trabajo a hacer porque la gente que realmente no trabaja en estudia porque no quiere hacerlo es menor pero ahí también hay que encontrar un problema mucha gente ya no muchos jóvenes no encuentran mucha atracción a la educación porque la educación también tiene un tema a veces trabajando y eso creo que tú también lo conoces también como yo muchos jóvenes tienen ingresos trabajando o de repente en cuestiones negativas también y entonces no ven muy atraente la educación ahora en el Perú la educación en el Perú por ejemplo y para datos otros datos tenemos una alta tasa de cobertura y también alta tasa de jóvenes que tienen acceso a la educación a nivel secundario y primario pero el problema ¿cuál es? que no todos concluyen la educación y por ejemplo hemos hecho una encuesta bueno una encuesta no un dato estadístico que casi todos los jóvenes por ejemplo que delinquen la mayor parte de ellos dejó la escuela secundaria es un dato que tenemos que es más o menos un treinta y tantos por ciento treinta y cinco por ciento si me equivoco de las encuestas que hacemos entonces se está inversiendo mucho ahorita en que el joven concluya la educación secundaria que es un primer intento de lograr que los jóvenes luego se inserten en la vida laboral ¿no? porque digamos el ciclo de pobreza inicia con un bajo nivel educativo luego un bajo acceso o bajo nivel de acceso a un trabajo pues este adecuado con una remuneración pues este justa y esto también pues luego la familia pues que va o los hijos que va a tener van a verse pues replicados toda esta disminución en su poco acceso al dinero ¿no? o sea su bajo nivel adquisitivo sí justamente ¿no? o sea bueno en cuanto a jóvenes se puede repetir el problema tiene mucho que ver con un empleo decente ¿no? o sea yo creo que por ahí va la cosa porque muchos estudian y al final es el dato que te doy ¿no? que jóvenes estudian en universidades por ejemplo y estas universidades no ofrecen un nivel de calidad adecuado y tienen una reinversión o una inversión a lo que han invertido negativa o sea hay gente que es estafada ¿no? entonces estas cosas hacen que el joven pues se frustre el joven obviamente tenga problemas nosotros tocamos en escenaje una publicación que es sobre los jóvenes en la San Marcos por ejemplo ¿no? la universidad que para nosotros es muy muy representativa e importante y ahí se da por ejemplo un dato ¿no? que el joven llega a la universidad creyendo que todo está ok con mucha ilusión mucha esperanza y al final sale bastante excepcionado por cuestiones que se dan estudios mal calidad corrupción y eso es una réplica de lo que pasa en el país ¿no? en el Perú en realidad es similar lo que pasa en el Perú uno llega va encontrando cosas y pues se va haciendo al sistema se puede decir entonces esas cosas pasan mucho con los jóvenes claro que el rango de edad de la juventud llega a 29 años hay muchas cosas que suceden en ese interino Rene en el Perú el 30% de la población es joven que se encuentra entre 15 y 29 años las últimas estadísticas hablan de esto en la encuesta tengo aquí en la JUP la encuesta nacional de la juventud hablan de estos indicadores y un tema bueno que nos parece interesante es el bono demográfico como esto se incluye en las políticas públicas de juventud como esto se inserta en la agenda nacional que es un esfuerzo que se está haciendo desde varios frentes empezando bueno por me imagino los corejos también bueno el mismo consejo metropolitano de la juventud está haciendo este esfuerzo de poder difundir y que los jóvenes puedan participar y dar sus propuestas en políticas públicas que al final los beneficie y mejore su calidad de vida si justo nosotros como estamos en el Ministerio de Educación se ha hecho una fuerte inversión en el tema educativo ¿por qué? porque para aprovechar el bono demográfico de jóvenes necesitamos capacitarlos justamente en temas que correspondan para aprovechar justamente su capacidad intelectual su capacidad formativa y que obviamente ellos puedan tener un buen nivel profesional entonces si te das cuenta todo está amarrado por ejemplo el tema presupuestal educativo ahora acceso a becas pero eso puede tener problemas si es que las universidades no tienen calidad porque te das cuenta por ejemplo beca 18 da becas pero solamente hay universidades que te demuestren un nivel de calidad sobre un rango ¿no? todas aquellas universidades que no ofrezan eso obviamente no son elegibles para poder estudiar ahí pero sin embargo mucha gente joven estudia en universidades o institutos que tienen una baja una baja calidad y está amarrado ¿no? por ejemplo ahora último ha sacado un programa que es el tema de inglés el tema de inglés está amarrado muy fuerte con el tema de competitividad hay un plan nacional de competitividad que lo dirige el MEF con justamente la PCM donde se invierta justamente en el tema educativo pero vuelvo a repetir ¿no? nos falta de repente ir para lo que tú iniciaste ¿no? los jóvenes que no trabajan ni estudian o sea hay una cantidad de jóvenes que deja el estudio primario o deja el estudio secundario y ellos ya no no quieren estudiar en una universidad y pasa mucho en regiones te digo porque he tenido la oportunidad de poder viajar algunas regiones pasa mucho con el género femenino con la mujer ¿no? el rol de la mujer en las provincias está siempre digamos en la familia se prioriza más al hombre que pueda digamos estudiar o trabajar pero la mujer siempre se queda en su rol digamos de cuidado de más de casa y esto se repite digamos de generación en generación y no hay un cambio ¿no? si mira ahí por ejemplo hay un estudio importante que se está haciendo es que normalmente en las zonas agrícolas los padres prefieren que los hijos se dediquen al tema agrícola y a las mujeres se envían a estudiar cosa que no pasa en las zonas urbes ¿no? que es diferente porque a veces o en las zonas selváticas por ejemplo donde muchos jóvenes se embarazan tempranamente y dejan el estudio el tema de embarazo adolescente es muy alto en la selva y ha subido un poco de 13 ha subido al 14% 15% entonces ha habido cosas que se han avanzado y cosas que se han retrocedido ¿no? y en el caso que tú mencionas justamente lo que se tiene que tratar o lo que estamos tratando de poner es tratar de dar formación laboral por ejemplo hay un programa que ha salido ahora último que se llama algo así como volver a estudiar dentro de la cuando tú has dejado de estudiar en el colegio vuelves a reencertarte ¿no? ok para poder ir con una formación laboral adicional para poder trabajar porque obviamente muchos jóvenes vuelvo a repetir dejan el estudio secundario o universitario porque ellos acceden a ingresos por trabajo directo mucho más rápido ¿no? entonces estudiar 5 o 6 años en secundaria 5 o 6 años en universidad muchos jóvenes ahora eso lo están cuestionando o sea la fidelentura peruana está cuestionando que la educación a veces no le es no le cubre sus necesidades ¿no? entonces eso tenemos que tratar de combatirlo justamente con con programas adecuados ¿no? ya que el tiempo nos está quedando corto por esa entrevista tenemos el evento próximo del 5º Congreso Nacional de Juventudes que va a ser en Ancash queremos que hagas la invitación queremos que puedas comentarnos cuál es la agenda de este 5º Congreso sabemos que hay muchas propuestas que se bueno que se formularon el año pasado pero este año me imagino que vamos por más hay más ambición en querer poder tener mejores logros en este Congreso si en este Congreso de Juventudes vamos a traer el Plan Nacional de Juventud tuvimos una reunión con el Ministro Saavedra y se ha comprometido a aprobarlo obviamente que tenemos que pasar unos pasos obviamente de tema trámite pero vamos a entregarlo y ahora el objetivo del Congreso es que los partidos políticos que están en competencia electoral reciban las propuestas de los jóvenes y puedan incluirlas en sus planes de gobierno como un capítulo o sea de hecho todas las propuestas que los jóvenes siempre actualizan cada año sus agendas deben ser tomadas por los partidos nosotros hemos tenido ahora reuniones periódicas con los partidos políticos y últimamente con la ley de juventud ¿cómo esto lo van a poder articular? hay una propuesta también hemos invitado al congresista John Renata que es el que ha puesto esa propuesta para que explique eso y también para que los jóvenes puedan asumirlo también hemos invitado por ejemplo a gente que trabaja en el tema de proyectos con la OCDE porque la OCDE tiene dos proyectos en Perú con jóvenes la Unión Europea exactamente la Comunidad Europea porque quiere justamente que la juventud peruana esté en un nivel adecuado para también nosotros poder pasar a ser un país OCDE que es una cosa también un desafío complejo es un desafío mayor pero creemos que se puede lograr si es que articulamos diferentes instituciones ¿no? el Estado sociedad civil justamente el Congreso y yo le invito a dar la invitación es para que la juventud encuentre un nexo con el Estado y pueda de una otra manera poder llevar a cabo sus propuestas y que los partidos políticos puedan hacerlas viales a través de sus planes de gobierno ese es el objetivo del Congreso Juventudes que va a ser del 17 al 19 de septiembre en la ciudad de Guaraz ok en la ciudad de Guaraz entonces queda la invitación y digamos una última pregunta que sé que van a querer hacerte ¿cómo quedó el tema de la ley laboral juvenil? ¿y cómo esto? ¿qué visión para el 2016? ¿cuál es la visión de Senaju en aportes de los derechos laborales juveniles? mira, ahí ha habido también como te digo un tema que se ha quedado stand-by porque hubo un compromiso de los grupos juveniles de elaborar una propuesta alternativa y también de los congresistas de hecho hubieron dos propuestas posteriores a esta pero ninguna ha tenido el éxito de ponerse en agenda actualmente con el cambio de mesa directiva y está Natalie Condor y también el señor Iberico se podría agendar una propuesta alternativa ¿no? para tener una solución porque las leyes que se proponían si bien el objetivo era reducir la informalidad obviamente que también reducía derechos entonces ese era un problema exacto Senaju tuvo una tuvo bastante observación a la propuesta tanto internamente y también de manera libre también indicamos los errores que tenía ¿no? de hecho como se llama había cuestiones a corregir y eso pues no pasó no prosperó pero ha quedado esa deuda pendiente de hecho en el plan de juventudes proponemos también alternativas pero vuelvo a repetir todo pasa porque obviamente el Ministerio de Trabajo o el Congreso de la República emitan normas o leyes para que pueda de alguna manera beneficiarse y siempre de repente invocar una mesa de diálogo o una mesa que se puedan convocar a los jóvenes los actores digamos que finalmente son los el llamado a hacer eso es la mesa de diálogo social juvenil pero por lo que yo tengo entendido se ha quedado suspendido el diálogo porque está en el tema del aumento de sueldo mínimo exacto que fue otra propuesta de los sindicatos me imagino que están están negociando ese tema están pendientes está pendiente también bueno René entonces tenemos los temas ya estamos a portas del Congreso Nacional de Juventudes ¿cuál es tu expectativa para este Congreso y qué digamos cuál es el punto que tú consideras o el logro máximo que ha tenido Senajo en este periodo de gestión? Bueno nosotros lo que yo considero un logro es la articulación que hemos tenido con los sectores por ejemplo que ustedes están simples como hacer un programa piloto por ejemplo de bullying llegó a hacerse un programa dentro del Ministerio de Educación o estudios que hicimos por ejemplo en tema de delincuencia juvenil violencia juvenil ya se hicieron un programa justamente en el PNAC que es en el Ministerio de Justicia o sea hemos logrado de nuestra manera articular y también hemos hecho informes donde en este caso por la ley de la obra juvenil como errores o como problemas obviamente hicimos un informe de respeto o también por el tema educativo del BK18 por ejemplo también hicimos correcciones porque el programa también inicialmente tenía problemas entonces Senajo ha podido de otra manera intervenir técnicamente con los sectores y también de la mano con la juventud porque las jóvenes también al momento que se reunían en los eventos y congresos han podido llevar sus propuestas por ejemplo la ley universitaria logramos de una otra manera cosa que no se logró con la ley de la obra juvenil poner a los jóvenes estudiantes conversando con los congresistas o también con el ministro o con los ministros ese es el tema con el cual nos considera hacer una ley por eso nosotros le pedimos a John Reinada que esta propuesta de ley justamente de General de Juventud una nueva ley que propone sea consensuada conversada difundida para que los jóvenes le den sus aportes lo debatan exactamente eso es lo que queremos te agradecemos René Galareta nos disculpas el tiempo es muy breve pero estamos muy agradecidos por haberte tenido aquí en este primer programa de Sanamente y nosotros amigos nos despedimos y invitarlos el próximo martes a las 7 de la noche vamos a estar nosotros informando y esto va a estar difundido por Youtube les agradecemos su participación ya saben que pueden estar en las redes los encuentran en Facebook Twitter y en la web de casalaconstitucion.com nos vemos hasta el próximo martes chao Tito Borea los saludamos sabemos que es un gran profesional un mejor político una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú del país con la Casa de la Constitución y con las tareas enmiendadas a los jóvenes del Perú yo creo que debemos alabar su tarea muy profesional muy política muy costosa en términos de sacrificio personal familiar y le deseamos la mejor de las suertes gracias Tito